¡Hola, vlog! Estoy contenta. Hace un montón lo grabó. Dije, este fin de semana voy a grabar todo. Hoy es viernes, son las 11 de la mañana. Estoy tomando un café y ahora me voy a poner a ver una clase. Y bueno, eso. O sea, por ahora eso. No es tan interesante, pero no se vayan, por favor. ¡Mira que volvió! ¡Volví a grabar! ¡Sí, nada! ¡Viví a grabar! Bueno, ya pasó todo el día. ¡Mapé, mapé! ¡Chala, vintá! Pasó todo el día desde que les grabé. Después de almuerzo, ahora son las 5 y 40. Bueno, y uno de los acontecimientos de este fin de semana es que hoy se confirma la hermana Nacho. O sea, igualdad, o sea, Marto. La última vez que fui a la iglesia fue para la comunión de un amigo. Claro. El otro día hablamos de eso, de cuánto me sacaron. Es que hace como 15 años, boludo. Ha sido bueno. ¡Qué emoción! ¡Grabando! Yo la haré brillar. Quiero la recón. ¡Qué mierda! ¡Brillará, brillará, sí! ¡Grabando! Hola Vlogs Bueno ya dije grabar Porque no le pasó nada más Interesante Pero estuvo re linda Muy cute Hoy yo hice vlog por esto Por este video Hoy tenemos el cumple de Fran Que bueno, yo subí video con Fran Y yo inflable Estoros mecánicos Canchita tipo inflable Como que va a estar muy bueno Creo que a la noche salimos Re apurada Así que seguramente grabe cuando ya esté listo Así que bueno, nos vemos ¿Estás filmando? Avisame Bueno, amigos de YouTube Estamos acá En el cumpleaños de Francisca del Monaco Apuntamela por favor ¿Dónde está? Bueno, se perdió El tema Da Nacho acá Que nos quiso acompañar también Leila que nos quiso acompañar también Y yo, por supuesto Acá dejó mi hija Ah, levantá Inflables para jugar Que todavía hay uno que se están inflando Así que después les mostramos un poquitito El Monumental No, ese es el Monumental Es el esterole más grande ¿Saben cuánto tiene? 25 centímetros Tiene No, es re poco eso ¿25 metros? Y la otra estrella también Acá mirá Que es la cumpleañera Era vegetariana Pero pasaron cosas Acá vemos a Malena Que se bordó tres días Espacio en la panza Pero aparecó muy leo No hay otra No hay otra No hay otra ate ¡Suscríbete! 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 Oye, yo lo voy a postrar Lo siento bien ¿Qué te pusiste vos? ¡Utad rato, genial! ¡Suscríbete! No, 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 no. Chicos, mi nombre es Males, es la novia de Dani. jotka, no, no suena. Yo soy la novia, pero lo que va a salir es dar esto después. Tengo una pequeñaausa en un solo de la comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.